Gracias, presidenta. Buenas tardes. Esta misma semana conocíamos que el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia instan por enésima vez al Estado español a modificar la Ley de Seguridad Ciudadana por Vulneración de Derechos Fundamentales. De hecho, en 2015, en el segundo examen periódico universal de derechos humanos, ya el Gobierno español se comprometió a garantizar el derecho a reunión. Una semana después aprobaba la Ley Mordaza, Ley de Seguridad Ciudadana. No solo no cumplió el compromiso, sino que en el tercer examen periódico universal, en 2020, se mantenía de forma explícita la preocupación por la falta del libre ejercicio de derechos políticos en el Estado español. Por eso, nosotras hoy presentamos esta proposición de ley de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, del delito de sedición y de la reforma del Código Penal del año 2015. Somos conscientes que, a iniciativa del PNV, hay una proponencia abierta de reforma de la Ley Mordaza, pero nosotras pensamos que la reforma no es suficiente y que abogamos por la derogación de una norma que pensamos que va en contra de los derechos fundamentales. Una norma que, además, no se puede analizar de forma aislada, pensamos nosotras, y que se tiene que analizar junto con el delito de sedición y con la reforma del Código Penal del 2015. Del 31 de julio del 2015 al diciembre del 2017 ha habido más de 70.000 sanciones por ley Mordaza. Y, según un informe presentado hoy mismo por la organización Iridia, el 50% de la violencia institucional recogida en 2020 ha sido por motivo de represión al derecho a la protesta. Y es que el orden público es la respuesta sistemática de los gobiernos distintos del Estado español cada vez que hay un momento o un ciclo de conflictividad política. Fíjense ustedes que la respuesta al 15M y la respuesta a un ciclo de huelgas laborales fuertes fue, precisamente, la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal del 2015. No hubo derechos, no hubo políticas públicas que respondieran a las demandas populares y organizadas. Lo que hubo fue una modificación restrictiva del Código Penal. Y, en relación a la sedición, por decirlo de alguna forma, es de las formas delictivas preferidas del Estado en la represión política. No es casualidad que la Ley de Amnistía de 1977, en su artículo segundo, cite sedición y rebelión, que en el año 1959, en pleno franquismo, se haga la ley de orden público y se criminalice en marco de sedición la huelga obrera y que, en la reforma del Código Penal de 1995, se acaben de constatar, por decirlo de alguna manera, las dificultades del Estado español con una concepción democrática del orden público. De hecho, en la sentencia del Tribunal Supremo, disculpen, del proceso independentista, se condena por sedición y se entiende la sedición vinculada a la idea del funcionamiento normal de las instituciones. Y aquí queremos pararnos. Pensamos que esto es importante. Y, parafraseando a Banet Salellas, queremos señalar la gravedad de que esto nos parece. Entender el orden público estrictamente en el funcionamiento normal de las instituciones quiere decir entender la calle sin conflicto, en silencio y con esa forma que Ciudadanos utiliza muchísimo de la neutralidad de las instituciones y de las calles. A nosotros esto nos preocupa porque es una concepción contraria al ejercicio de los derechos fundamentales y a una idea de orden público, de equilibrio de poderes, a una idea del orden público democrática. Responde esta idea de sin conflicto, de silencio, de neutralidad del espacio público a una perspectiva autoritaria del orden público. Y esta es la que pensamos que tiene el Estado español. Si no, ¿por qué en los 70, cuando el sujeto revolucionario con más capacidad de cambio es el movimiento obrero, se criminaliza la huelga y hoy se criminaliza con la sedición al movimiento independentista catalán? Pues porque responde a la represión de los sujetos que tienen más capacidad transformadora. También esto explica que el Partido Popular, en el 8M, prohíba las manifestaciones feministas en la calle. O explica también la aplicación de delitos de orden público en el movimiento por defensa de la vivienda, que es de los más potentes en Cataluña y en el Estado español. ¿Y por qué es tan importante el derecho a la protesta y la incorporación de las demandas colectivas de la gente cuando se organiza? Pues, según Luigi Ferragioli, uno de los constitucionalistas de referencia, él explica la historia del constitucionalismo democrático a partir de la historia de los conflictos sociales. Es decir, cómo se incorporan en los marcos constitucionales los resultados de las luchas sociales. Esto explica, por ejemplo, los derechos laborales en las constituciones europeas o, por ejemplo, el voto de las mujeres. Dice Ferragioli que cuando los derechos fundamentales se ven amenazados por los derechos patrimoniales, se rompe la legitimidad política de un sistema democrático. ¿Qué ejemplos hay en el Estado español de rotura de legitimidad política? Pues, muchísimos. Yo hoy quería citar a dos. La aprobación del artículo 135 de la Constitución española que priorizaba el pago de la deuda al pago de los servicios públicos es un ejemplo de prioridad de los derechos patrimoniales a los derechos fundamentales. O la actual negativa de regular los alquileres por parte del Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos en favor de los intereses de la patronal inmobiliaria. También explica esta idea de que se priorizan los derechos patrimoniales por encima de los derechos fundamentales. Y dice Ferragioli que cuando se rompe esta legitimidad democrática, la protesta es legítima y el conflicto es necesario para asegurar sistemas democráticos. Voy acabando con tres ideas. La primera es un aviso a navegantes. Nosotras presentamos hoy esta propuesta de ley, de derogación de la ley Mordaza, del delito de sedición y de la reforma del Código Penal del XV por pura supervivencia. Tenemos a más de 3.000 personas represaliadas en Cataluña por delitos de orden público. Es una cuestión de pura supervivencia. Pero queremos hacer un aviso a navegantes. Cataluña hoy en día es un laboratorio represivo. Primero vienen las catalanas, pero es que luego van a venir las huelguistas, las feministas, las defensoras de la vivienda y cualquier persona y colectivo que se atreva a levantarse contra el status quo. Esta es la primera de las tres últimas ideas que queríamos exponer. Y las otras dos. ¿El orden público o incorpora el conflicto y el derecho a la protesta o no es democrático? Es autoritario. Y, por lo tanto, es imprescindible construir sistemas políticos que incorporen no solo el conflicto y el derecho a la protesta, sino que respondan a este. Si en Cataluña hay miles de personas protestando en las calles por el derecho a la autodeterminación, lo que tiene que hacer esta Cámara y el Gobierno de este país es responder a la ciudadanía y no reprimir con la tríade del orden público respondiendo a concepciones autoritarias de la Constitución. Y la última idea. En el sur de Europa, en el Estado español, la forma de garantizar los derechos fundamentales es con soberanía. De hecho, cuando la Unión Europea nos obliga a modificar el artículo 135 de la Constitución española, la única forma que tenemos de responder y decirles no, nosotros antes pagamos hospitales que no pagamos una deuda que, además, en parte puede ser legítima, es tener soberanía. Por eso, la izquierda independentista quiere construir una república catalana, porque los Estados pueden estar o al servicio de los intereses patrimoniales, como parece que lo tienen ustedes y como parece que responde la negativa a regular, por ejemplo, los precios de los alquileres, o los Estados pueden estar al servicio de los derechos fundamentales. Nosotros queremos un Estado, una república catalana, que gobierne los países catalanes y que esté al servicio de los derechos fundamentales. Y por eso trabajamos en clave independentista y por eso defendemos el derecho a la protesta en las calles de nuestro país, pase lo que pase. Porque el conflicto es democrático y el conflicto es la herramienta que tiene la ciudadanía para cuando los gobiernos no son justos y para cuando las formas de gobernar no respetan los derechos colectivos. La solución no puede ser nunca la represión. La solución tienen que ser más derechos. Así que acabamos con una demanda a todas las fuerzas democráticas, apoyar esta proposición de ley por principios democráticos, porque si el orden público se gestiona de forma autoritaria, repito, primero son las catalanas y luego va a pasar por el juzgado cualquier colectivo organizado que se atreva a defender derechos en contra del gobierno de turno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bahía.